Música Música Y un tímido mi corazón con más cercas miradas a mí En diagonal la información se disemina alrededor Trotando navegó en dirección de aquella extraña figura del poder Ahora lo vi en filmación, tu cuello fue en el pelado Amanecí sin ver el sol cuando vacío lleno de mí Me balanceo hasta acabar junto a esta mágica adolescente sin edad Me balanceo hasta acabar junto a esta mágica adolescente sin edad Música En diagonal la información se disemina alrededor Flotando navegó en dirección de aquella extraña figura del poder Me balanceo hasta acabar junto a esta mágica adolescente sin edad Me balanceo hasta acabar junto a esta mágica adolescente sin edad Música 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 Música